Hola, ¿qué tal? Como veis, estamos en la sesión del 30 de abril de 2020, Economía, Primero, Bachillerato, y vamos a hacer la primera parte de lo que sería el piegrace de la Unión Europea. Vamos a hablar de los orígenes de la Unión Europea, de los objetivos y las políticas comunes que tiene la Unión Europea, y luego, pues al final, cumpliendo los presupuestos, luego, los otros apartados, los dejamos para sucesivas sesiones, ¿no? Bueno, pues la Unión Europea, hay que acordarse y hay que saber que se inicia, pues, con lo que se llama el Tratado de Roma en 1957, de esta forma quizás en 1958, y en él se firmaron dos tratados, asunto, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y los tratados de la Ceca y del Euratón. La Ceca era la Comunidad Económica de Carbón y Acero, y el Euratón era la referente a la energía atómica, ¿no? Y nuclear. Bueno, pues, el objetivo era crear un mercado común en el que pudiesen circular personas, capitales, bienes y servicios libremente, ¿no? ¿Y quiénes lo firmaron? Bueno, pues, está bien que sepamos que fueron estos capitales aquí, ¿no? Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Italia y París y Baja, Holanda, ¿no? Ningún país más. Estos que están aquí fueron los primeros. De hecho, bueno, pues, quitando Italia, los demás siguen siendo de los más fuertes de la Unión Europea, los del centro-norte, ¿no? Italia, bueno, pues, relativamente, pues, Italia es uno de los principales problemas que tienes. La polaridad que existe entre el norte, que es Rico, la zona de Milán, y la zona sur, que es mucho más pobre, la zona, pues, de lo que es la zona de Nápoles, la parte de abajo de la Bota, que es mucho más pobre que la zona del norte, ¿no? Que es mucho más desarrollada y, bueno, esas disparidades hacen que, bueno, década a década hayan perdido poder en lo que sería la Unión Europea, ¿no? Vamos a hablar de política y demás, pero quizás ha sido esa la principal causa. Cuando existen disparidades entre zonas de un mismo país, pues, ese país no puede evolucionar de una forma eficiente. En 1968, como veis ahí, desaparecen los países, los aranceles entre los países miembros y en 1986 se firma el Acta Única Europea que permite la libre circulación de personas capitales bienes y servicios. Bueno, daos cuenta que desde el 57 hasta el 86 habían pasado unos cuantos años en los que sí que es verdad que bienes y servicios podían circular, pero capitales y personas era bastante complicado, ¿no? En 1993 se crea el Mercado Único Europeo y en 1992 lo que se firma es el Tratado de Maastricht que, bueno, pues, hace que la Unión Europea sustituya a la Comunidad Económica Europea y se forman o se firman las bases para lo que sería la Unión Económica y Monetaria. Ya veis que tuvieron que pasar diez años para que tendrase en funcionamiento en vigor el euro en todos los países de la Unión Europea exceptuando a Gran Bretaña que nunca quiso tener la moneda que tenemos como nosotros, el euro, y siguieron funcionando con las libras. Recordar lo que habíamos comentado en sesiones interiores, el mercado de Akamowell, que hay dos días muy bien, porque, bueno, pues, todos los países que han pertenecido al Imperio Británico, entre ellos países muy ricos como algunos africanos, como Canadá, como Estados Unidos, como Australia o Nueva Zelanda, pues, formen parte de este club de países que, de alguna manera, lidera el Reino Unido, ¿no? Hay una serie de políticas comunes que ejercen para todos los países de la Unión Europea, que son las que vamos a ver. La primera es la APA, que es la política agraria, ¿no? Se absorbe una gran parte del presupuesto comunitario y, como objetivo, tienen garantizar, como veis, los ingresos dignos. Esto puede causarnos bastante estupor a nosotros porque ya se plantea el ingresos digno para agricultores y ganaderos, pero sabemos cómo están las cosas en España, ¿no? Que si el precio de una docena de plátanos a nosotros nos cuesta, o de un kilo plátanos a nosotros nos cuesta, pues, tres euros, al productor en origen igual le paguen a cero cincuenta, ¿no? Entonces, bueno, hay grandes problemas, sobre todo en algunos países, ¿no? Controlar los precios para que no se disparen, para que en situaciones, sobre todo como esta del coronavirus, pues, que no se lancen los precios como parece que se produjeron en algunos productos, sobre todo agrarios o agrícolas, y mantener los mercados bien abastecidos, ¿no? Que en una situación como esta, bueno, pues sí que puede haber un poco de shock, pero que rápidamente se pueda reabastecer el mercado, ¿no? Y para lograrlo, pues, hay, se dan subvenciones a países y se hacen, se ponen trabas, recordar cuando hablamos del proteccionismo, a productos que vienen de otros países, ¿no? Pues, por ejemplo, el kiwi narcelandés, pues, a lo mejor, bien como un precio más barato, pero aquí, el precio cuando lo pagamos nosotros, es más caro que el kiwi asturiano, o kiwi, pues, no sé, holandés, o donde pueda existir, porque se impone un impuesto y hace que el precio final sea más caro. Recordar cómo funcionaban los impuestos y los aranceles en frontera, ¿no? ¿Qué instrumentos hay? Pues, hay el FEAGA, que es el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, y el FEADER, que es el Fondo Europeo para el Desarrollo Rural. Esto lo que pretende es dar, primero, ayudes a los ganaderos, a los agricultores, para que, bueno, pues, no pierdan tanto como eso que ellos convencen y dicen que es real, que les cuesta más caro producir o arrancar de la tierra o de los árboles el kilo de naranja, que a lo que se nos paga a ellos el mayorista, que luego va a vender al numerista final, que es el que pagamos nosotros, ¿no? Y luego está el tema de la agricultura, pues, ir para zonas rurales, para recuperar zonas rurales, para evitar que exista esta despoblación y estos, bueno, pues, baldíos tan grandes como hay. También hay la otra versión, la de pagar para que, hay unas cuotas, para que no se pase la producción de la cuota correspondiente, ¿no? Eso también hay que comentarlo, que eso funciona así. De hecho, la casa de Alba, la familia de la casa de Alba, que lleve, bueno, pues, un potentado terrateniente del sur de España, lleve una de las principales, nuestros fluctuarios o beneficiaes de estos fondos de la PAC, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente, que es la política racional de cohesión, cuyos objetivos, como veis, que son reducir las desigualdades entre países ricos y pobres, y no solo entre países, por eso puedo explicar, sino entre áreas ricas y pobres, ¿no? Esto no quiere decir que los ricos sean menos ricos y que los pobres se acerquen a ellos, sino que, mientras que la situación es esta, los pobres están aquí y los ricos están aquí, pues que vayan creciendo los ricos, pero también que vayan creciendo los pobres y que llegue un momento en que, bueno, pues, idílicamente o utópicamente coincidan. No quiere decir que los ricos se hagan más pobres y que los pobres queden ahí o crezcan un poco, no, no, eso es absurdo, ¿no? Esos son planteamientos kazkeanos que algunos que no tienen ni idea de política europea ni de economía intenten aplicar para asustar a la gente, ¿no? Bueno, serán fondos para innovar lo atrasado y modernizar estructuras obsoletas, ¿no? Por ejemplo, reconvertir zonas en declive, por ejemplo, todo lo que fue los valles minores de Asturias, que vosotros ya conocisteis como están, pero algunos de los que vean este vídeo, que sean mayores que vosotros, pues sabrán y conocerán los parajes de los valles minores asturianos, que había un montón de disqueros y escombreros de residuos de carbón que dañaban el medio ambiente porque bajaban y se filtraban elixiviados y demás azufres y demás a los acuíferos, y, bueno, pues el montón de estructuras como, por ejemplo, está la zona de la ceguera de Los País de Esconde o la zona de Mitratos, que es totalmente deteriorada y se está planteando, pues, renovar ahora, ¿no? Y asistencia, finalmente, a parados de la inauguración y personas en circunstancias especialmente difíciles. Para que veáis que esto no hay algo que pasa en España, ¿no? El intentar ayudar a la gente que se encuentra en situaciones difíciles y algo que la propia Unión Europea determina, ¿no? ¿Qué instrumentos hay? Bueno, pues hay los fondos estructurales, que está el FEDER, que hay el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo, ¿no? Estos son los que, básicamente, distribuyen estas ayudas para evitar que los países se encuentren en situaciones, pues, calamitosas o dosarias, ¿no? Que, antiguamente, se llamaban zonas de objetivo 1, ZUR, o zonas de un centro reindustrializados, ¿no? Fondos de cohesión. Sería, de otra forma, otro instrumento importante, ¿no? Ojo aquí a esto. Bueno, proyectos medioambientales para infraestructuras y transportes en zonas de renta per cápita inferior al 9% de la media Unión Europea. ¿Por qué poco? Pongo, ojo, importante explicarlo. Bueno, todos estos fondos que se dan, como trae ahí, son a zonas que tienen una renta per cápita inferior al 90% de la media Unión Europea. Si la media Unión Europea, pues, se estabiliza o se pone en 100, en un indicador, acordados con dos números, y, por ejemplo, Asturias tenía 87, pues, Asturias, como zona de importante aplicación de estos fondos, recibía y recibió durante un montón de años, décadas, este tipo de fondos para ayudar a renovar la situación. Desgraciadamente, ya sabéis lo que hubo. Hubo un montón de sátrapas y de personas que se han subido y ceñido el banquillo que mal utilizaron, supuestamente, estos recursos. Y estamos en la situación que estamos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos quejamos ahora de que si los fondos van para otros países? Bueno, pues que al entrar países como los del Este, por ejemplo, que tenían una renta per cápita muy inferior a la nuestra, por ejemplo, del 50%, o del 40%, o del 60%, bueno, pues, haz que la propia media de la Unión Europea baje. Al bajar la media de la Unión Europea, Asturias, no mejorando, tiene el efecto, entre comillas, perverso, de mejorar, y, entonces, en vez de estar en el 87%, a lo mejor estar en el 91% o el 92%, y haz que los fondos no venguen al campo aquí y se destinen a sus países. No es que se nos hayan quitado nosotros porque dio la gana a nadie, sino que por el efecto estadístico, que se llama efecto estadístico, al entrar países y zonas en peor situación, la media bajó y nos encontramos por encima de este 90%. Entonces, es importante que se entiendan. Política pesquera común, pues, está relacionada con el sector piscícola, ayudar al sector, el terra sobre explotación, anécdota. Estaba contando un amigo de aquí de La Entrego, hace una vez de 7-8 meses, que había venido de una visita a los fiordos noruegos. Estaba en un hotel de estos que son, bueno, paradisíacos, con unos cascades de estos impresionantes. Y entonces, el dueño del hotel, de los hoteles así pequeños, de a lo mejor 40 personas y tal, básicamente familias, llevólos a pescar salmones a un río de estos, que lleva un fiordos, como unos de los vikingos y tal. Y sacó, bueno, pues, si ven 10 personas, sacó a lo mejor 5 o 6 salmones y cuando vino a marchar y arrancó el motor para volver, y dijo uno en el casco español, oyo, pesca otros 15 o 20 más, oh. Y el tío dijo, ya, pues si pesca otros 15 más, nosotros no los vamos a comer, vamos a tener que tirarlos, y va a haber gente que va a venir otro día a comer estos salmones o a disfrutar de este paseo en la barca por el fiordo y cazar 3 o 4 salmones para mantener también, digamos, los salmones no en una superpoblación, sino en una cuota, pues, accesible para la naturaleza, y si los matamos nosotros, pues los que vienen detrás se van a quedar sin ellos. Y el ejemplo de la sobrespefusión, o cuando en algunos países se utilizaban redes de arrastre que eran, pues, ilegales, ¿no? Esto evita hacer estas cosas, ¿no? Y ayudar a renovar también las flotas, ¿no? En algunos casos, si no, renovar los parques móviles o renovar la industria que necesita, bueno, pues, mejorar para ser eficiente y efectiva, ¿no? Si yo tengo un barco que no solo gasta mucha gasolina, sino que después tiene un escape y lo va tirando al mar, o se me atranca la red cuando no estoy conflicto, pues, evidentemente, no solo estoy tirando en el ambiente, sino que estoy también perdiendo eficiencia, ¿no? Política de competencia. Esto es bien lo que está relacionado con la ley de defensa de competencia y evitar los monopolios naturales o aquellas situaciones en las que alguna empresa perjudica gravemente al resto de agentes del entorno o del mercado, ¿no? Y también evitar que los Estados protejan a algunos sectores que lleven a situaciones de monopolios del Estado, ¿no? Que son también situaciones ineficientes. Luego tenemos la política social, que favorece el pleno empleo y la protección social de los ciudadanos. La política medioambiental, que evita el deterioro del planeta y garantizar modelos de desarrollo sostenible. Hay una cosa que se llama pensar en lo local, que es actuar en lo local y pensar en lo global, ¿no? Por lo que está desarrollado con los modelos de Agenda 21 local, que son, bueno, pues, modelos de desarrollo sostenible que todos los ayuntamientos deben desarrollar, pues, para ver la polución en el aire, que la gente recicle la basura, que no se cometan actos contra el medioambiente. Bueno, pues, una vez que tenemos todos los políticos, hay que ver lo que son los presupuestos. Claro, el dinero no llega a la maquinita, clac, 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 y que salga. O sea, tiene que haber unos ingresos y, evidentemente, unos gastos, ¿no? Bueno, por los ingresos de estos presupuestos de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, de este caso, vienen por aportaciones de los países miembros en función del PIB de cada país. El que mayor producto nacional tenga aporta más y el que menos aporta menos. Por eso los países del norte se quejan, porque tienen unos productos nacionales bastante mayores que los nuestros, y por eso se quejen de que si tienen que aportar más y que luego los que menos aporten son los más beneficiados, ¿no? Es allí, digamos, la idea de las políticas que son para evitar el que, eso que os decía yo, que cada vez los ricos crezcan más y los de aquí no suban, sino que vayan más abajo, ¿no? Son políticas de reactivación de situaciones en declive o entornos en declive. Lo que hay que hacer es, cuando están estos recursos, aprovecharlos bien y no hacer lo que se hizo, por ejemplo, en España muchas veces, ¿no? También forma parte de los ingresos el 2% o un porcentaje que puede variar de la recaudación del IVA de cada país y los derechos de aduana de los aranceles a la importación. Recordar, bueno, pues, que cuando vimos lo de los aranceles, cómo se imponían los aranceles y para qué, bueno, pues, esta es una parte que implica y aplica a los ingresos de la Unión Europea. ¿Qué gastos? Bueno, pues, ¿para qué se gastan? Se gastan básicamente para las políticas que hablamos antes, ¿no? Principalmente para la PAC y la política de igualdad de regiones y saber que tres cuartas partes de ellas van a los fondos de cohesión y a los fondos estructurales. Esto sería, bueno, pues, la importancia de las políticas. Por eso muchas veces cuando los políticos, que no tienen que ver con las políticas, sino cuando los políticos de un país, que gobierran un país, no comenten estas cosas, No dicen que todo está marcado, pues, por unos organismos que veremos. Haremos un pequeño esquema la semana que viene sobre los organismos de la Unión Europea. Cuando no dicen que todo está obligatoriamente definido, pues, engañan a la población. Y luego cuando la propia población ve que lo que los partidos prometieron no lo hacen, pues, no solo se enfaden con ellos, sino que los llamen de todo, ¿no? Lo que hay que decir es que todo está determinado, todo está marcado en la Unión Europea en este caso. Y nosotros, solo lo que hagamos, como hizo Inglaterra y nos marchemos, tenemos que cumplir lo que está establecido. Bueno, parece una clase un poco larga, pero bastante interesante para saber cómo funciona la Unión Europea, cómo se constituyó la importancia, los objetivos, que muchas veces los objetivos, pues, no se cumplen y el resultado final dista bastante de lo que se planteó, principalmente porque los que apliquen los idearios y los ideales y los itinerarios, pues, a veces equivoquense o a veces actúen ya directamente de forma maliciosa. La semana que viene haremos una sesión presencial, supongo que la haremos por Gipsy, como haces con Gerard, y en una hora en la que no tengas que madrugar mucho. Hablaremos de funcionamiento, hablaremos de cómo se va a evaluar, al parecer lo último que se nos pasó es que se pueda incluso subir dos puntos la nota media, claro, quienes estén haciendo los trabajos, quienes no lo están haciendo, evidentemente no. Subir hasta dos puntos la nota de la media que se tenía en la primera o segunda, perdón, en bachiller, un punto, ¿no? Un punto que, bueno, pues, es importante. Si tienes una media de 5,5, no te quedes en un 6, pues, quédate en el 7, ¿no? Porque a partir de, yo, a partir del con 5, salta. Y como digo, pues, la mayor parte de, de, de los, de las programaciones, a partir del algo con 5, salta a, a la nota superior. Luego, por favor, sed serios con lo que sea. Nada, cualquier duda debajo os pasaré el vídeo al canal y también a, al correo, a los correos desde economia.cuarentera.gmail.com Y nada, mucho ánimo, buen puente y hasta la próxima.